26 años de investigación e innovación en sistemas biológicos han dado como fruto la nueva gama Natupol. Las nuevas colmenas Natupol están diseñadas para satisfacer las necesidades de los abejorros y del cultivo, proporcionando soluciones que garantizan la máxima polinización. Estamos orgullosos de mostrar una de nuestras innovaciones en la nueva gama, el entorno de trabajo de los abejorros. Las técnicas de polinización han evolucionado lentamente a lo largo de los años hasta que decidimos aplicar un nuevo enfoque para buscar nuevas soluciones. Hopper se centró en el hecho de que los abejorros ven diferente que los humanos y que los abejorros son sensibles a otros rangos de color. Por esta razón son capaces de ver patrones en las flores mientras que los humanos no. Esto inspiró a los investigadores a buscar soluciones basadas en la visión de los abejorros. Gracias a los dibujos de la colmena, ahora los abejorros pueden encontrar su camino de regreso con más facilidad y rapidez en el invernadero. Natupol no es sólo un abejorro, sino un avanzado sistema de polinización completamente innovador, con la mejor disponibilidad de abejorros en el mercado, con asesoramiento personalizado y con el sistema B-Vision desarrollado por Hopper. Para más información, contacte con su asesor técnico de Hopper o su distribuidor más cercano.